Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a explicar el ejercicio número 4. A ver, nos dice que el conjunto A y el conjunto B son unitarios. Significa que tienen un solo elemento, ¿correcto? A ver, voy a empezar a trabajar con el conjunto B. A ver, como es unitario, significa que el mismo valor se estaría repitiendo dos veces, ¿ya? Pero es el mismo valor. Entonces, aquí tendríamos esta expresión 6C más 1 y la otra que sería 8C menos 1. 8C menos 1. Ahora, ¿por qué es unitario? Los dos son iguales. Entonces, aquí tengo 6C más 1 va a ser igual a 8C menos 1, ¿correcto? Desarrollando la ecuación, este pasaría a restar, tendría 2C. El 1 pasaría a sumar, tendría igual a 2. Entonces, divido 2 entre 2, 1. Ya tengo el valor de C que es igual a 1. Ahora, voy a descubrir algo interesante aquí. Miren, si C vale 1, aquí sería 6, reemplazando, 1 por 6, 6 más 1, 7. O sea que toda esta expresión es igual a 7. Y aquí también, mira, si reemplazo 1, 1 por 8, 8 menos 1, 7. Ok, entonces significa que el único valor que aquí tendría es 7. Ahora, vamos a lo siguiente, ¿ya? Ahora, me dice que son iguales, también que son iguales. O sea que, o sea que, este conjunto A, para que sean iguales, debe tener 7 aquí y 7 aquí. Correcto, pero ese 7 está siendo disfrazado, está siendo cambiado con este valor de A más 3. Ok, y el otro 7, el otro 7 también está siendo reemplazado o disfrazado con este otro valor, que es este 3B más 1, ¿correcto? Entonces, recuerda, recuerda, a ver, te voy a colocar aquí que este valor debe ser 7. ¿Por qué, profesor? Porque dice que son iguales. Y este valor también debe ser 7, ya. Ahora, aquí pensá, 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 pensá. A ver, casi me atoró. Para que sea 7, A debe ser 4. Claro, porque 4 más 3 es 7. Para que sea 7, aquí B debe ser 2. ¿Por qué, profesor? Porque 2 por 3 es 6, más 1 es 7. Ah, ya tengo A, B y C. Me pide hallar A más B más C. Me pide hallar A más B más C. A que vale 4, B que vale 2 y C que vale 1. Entonces, la respuesta a este ejercicio sería 7. Esa es la respuesta a este ejercicio. Muy bien. Facilísimo, ¿verdad? ¿Verdad?